Bienvenidos a este corte informativo de Citelevisión, soy Lucero Guerrero, les saludo con el gusto de siempre y lo invito a que vean las noticias más sobresalientes de Querétaro hasta el momento. Ante la presencia de delegados federales, presidentes municipales y diversos funcionarios estatales y municipales, Mauricio Ortiz Proal rindió protesta como nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI hasta el año 2017, en sustitución de Tonatiuh Salinas Muñoz. José Encarnación Alfaro Cázares, subsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, fue el encargado de tomar protesta a Ortiz Proal, quien hasta el fin de semana pasado se había desempeñado como secretario general de Gobierno del municipio de Querétaro que encabeza Roberto Loyola Vera. Durante su discurso, Ortiz Proal agradeció al gobernador José Calzada Rovirosa por prestigiar al partido con sus acciones. Habrá flexibilidad de ampliación de horarios para bares de la entidad, así lo refirió el director de Inspección Municipal de Querétaro, Fernando Goyeneche, quien dijo, hasta el 31 de diciembre se pueden otorgar estas ampliaciones, siempre y cuando no infrinjan las normativas y lo apruebe la Comisión de Desarrollo Económico Municipal. A partir del 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Querétaro aplicó un programa de condonación del pago de registro de nacimiento de acuerdo a la modificación del artículo cuarto, beneficio que también podrán tener adultos mayores con el registro gratuito, así lo precisó Leonel Montes Rojo, director del Registro Civil. El director de Inspección del municipio de Querétaro, Fernando Goyeneche, dio a conocer que parte de los resultados de los operativos del fin de semana fue el decomiso de 200 kilos de pirotecnia que ofertaban mediante la red social de Facebook y que hacían entrega a domicilio. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades ministeriales, el peritaje para determinar las causas del incendio en el Mercado Reforma, en San Juan del Río, es todavía incierto. Y es que cuando las autoridades ministeriales arribaron para hacer las investigaciones, el Departamento de Servicios Públicos Municipales había comenzado con los trabajos de limpieza, por lo que gran parte de la posible evidencia fue limpiada. En lo que va de la administración han sido clausuradas 20 antenas de telecomunicaciones que no contaban con el permiso para ser instaladas, así lo reconoció el alcalde de San Juan del Río, Fabián Pineda Morales, quien explicó que independientemente del proceso legal para el desmantelamiento, el municipio está privilegiando la negociación con las empresas, ya que a final de cuentas también se trata de inversiones. El municipio de Querétaro comenzará a retirar espectaculares que no tengan ninguna posibilidad de regularizarse, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable, Ramón Abón Semesa, quien indicó que en este año han clausurado aproximadamente 35 de ellos. Explicó que administraciones pasadas se limitaban a clausurar espectaculares que no contaban con permisos municipales de funcionamiento, pero ahora han decidido pasar a una segunda etapa, la cual consiste en pedirle a los dueños de estos espacios que los retiren totalmente. A partir de enero comenzará la mudanza de las oficinas de telecomunicaciones de México a dos inmuebles del municipio de Querétaro. Esto lo informó el secretario de Administración, Jaime Díaz Becerril. El funcionario municipal recordó que la gerencia querétaro de Telecom se encuentra actualmente en Allende Número 4, en donde la Administración capitalina pretende instalar un museo de la música. Hasta aquí las noticias, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también que esté muy al pendiente de los próximos cortes informativos. Me despido, cuídense mucho y hasta la próxima.